pero qué tal gente que estamos en un vídeo para el canal de que estamos en un clásico si es un clásico con nuestro amigo mauro saluda mauro la que tal chico como están aquí vamos a jugar ahora pues me han matado vemos que empezamos mal la partida empezamos mal vamos a ver que no encontramos por ahí una presa muere lo ha matado lo ha matado otro no lo he matado así vamos a ver no dale me mataron me mataron me mataron me mataron en serio no hemos matado ni uno wey estamos mal estamos muy mal vamos a ver vamos a ver vamos a ver no no me mataron otro como siempre y me ha matado me mataron de tantos de tantos rojos si me matan es a mí no entiendo eh ya no creo que he perdido mis super habilidades mis super poderes no 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 yo no lo he matado yo no y se lo he matado y si me matan yo no y si me matan me mataron y si no qu准 no y si me matan chicos para este video queremos unos 300 mil likes bueno 300 mil no 300 me equivoqué perdón y por favor suscríbanse para más vídeos no hay hay uno otra vez así si lo matas es así lo hemos matado si lo mato no por ahí debe haber otro aquí está aquí está lo hemos matado está bien estamos jugando bien ahora sí ya llegó la energía positiva está bien vamos 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 nos han matado otros compañeros nos han matado otros compañeros vamos a mirarle por aquí voy a hacer la vuelta para aquí está está ahí abajo y ese men donde salió ese men donde salió bueno no se donde salió ese men pero esa cosa ahí estaba encerrado no por ahí va a haber uno bueno ahí hay uno hostia es la que para donde cogió telestransportor que la serie ese lag flipa una serie de goku y otro no 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 campe esperan que vaya ahí esperan escondido ahí para cuando aparezca uno lo maten bueno vamos a ver si no encontramos no lo he visto tío chicos perdón por el corte pero es que estaba haciendo un trabajito por ahí a ver si sigamos con el video mira hay uno lo han matado te han matado te han quedado como 30 vueltas en el aire bueno tampoco exageremos tanto pero si ha sido la verdad hay un camper creo que hay un camper en la base azul tío pues te han matado tío la verdad he matado dos y me han matado seis veces pues que noob que noob yo hoy no está jugando como como antes si no sé que es lo que me pasa no sé si estoy nervioso porque este es un canal que apenas está pensando y no les puedo hablar bien a mis compañeros de youtube porque me atacan los nervios se me ponen hasta los pelos de bueno no lo quiero decir pero si ya usted me entiende en punta lolo de nuevo tío no sé que es lo que pasa cada vez que matas uno te matan a ti por ahí he perdido el ritmo o es que los menes esos son muy pro vamos a expulsar a alguien aquí na mentira hagamos una cosa con la katana si mato a uno en la partida que viene sigo con el video si no pues ahí lo dejaré y borraré bloxtry por un tiempo y luego y luego lo instalaré mira pongo otro juego subiré videos de otro juego todavía no tengo pensado pero sí voy a hacer eso así que vamos lul pero ese men que escribiendo yes 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 ese man es como no se no se cansa tío what the fuck te han matado de un tiro tío pero señores lo prometido es deuda hasta aquí llegará el video hasta aquí llegará el video me verán desinstalando blog strike no olviden suscribirse chicos aquí vamos a desintelar el juego lo prometido es deuda ay chicos lástima por esto pero adiós bueno chicos espero que les haya gustado el video y vean que yo no soy tan mala paga vean que sí les cumplí nos vemos en la próxima hasta luego denle like y suscríbanse chao y suscríbanse y suscríbanse